¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo especial sobre el futuro de Dragon Ball Xenoverse. En este vídeo vamos a hablar de Dragon Ball Xenoverse 3. Ya sabéis que muchas veces hemos anunciado o hemos hablado sobre la posibilidad de un Dragon Ball Xenoverse 3. Incluso subí unos vídeos que a la gente le gustó, a mucha gente le gustó, a otros no tanto. Podría decirse que a lo mejor hay gente que tiene un poquito de... Pero bueno, estoy muy contento de poder subir este vídeo porque os voy a mostrar algo que realmente ha saltado por toda la red. No es algo que diga yo y yo voy a dar mi opinión al final de este vídeo, pero se vuelve a hablar de Dragon Ball Xenoverse 3. Y eso que Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 ha sido anunciado. Pero ya sabéis que el juego inmortal de Dragon Ball ahora mismo es el Dragon Ball Xenoverse 2. Aquí tenemos una noticia de un portal. Muchos conoceréis a Burkol, que es una persona que en América, pues bueno, pues sube muchísimos vídeos y contenido de Dragon Ball Xenoverse. Os voy a poner en situación. Esta noticia es del día de hoy. La han subido gente del mundo de Dragon Ball de habla hispana como Mr. Kytos, bueno, un montón de gente que han empezado a subir esta noticia. Yo la voy a aclarar aquí en el canal y os la voy a explicar tal y como a mí me parece. Dragon Ball Xenoverse 3 es anunciado accidentalmente por Bandai Namco. Para esto nos vamos a tener que ir un momento, porque para esto nos vamos a tener que ir un momentito, que lo voy a buscar bien, lo voy a buscar como toca, porque os va a gustar bastante la noticia. Yo primero voy a leer el artículo de Mr. Kytos, o el que me han pasado, el que me ha llegado a mí, a mis oídos, porque luego pues lo he corroborado, ¿vale? Está claro que Bandai te va a decir, después de esta cagada, porque considero que es una cagada, ¿vale? Es una cagada grande. Después de esta cagada, yo considero que... No creo que vayan a decir mucho, ¿no? Estamos en una etapa de filtraciones, pero bueno. Mr. Kytos, que muchos lo conocéis por noticias y novedades oficiales de Dragon Ball en habla hispana, dice ahora mismo no sé qué pensar, pero Bandai Namco le acaba de liar a lo bestia, ¿no? Se viene un nuevo Dragon Ball Xenoverse 3 a jugar por lo que ha pasado, parece que así es. Os cuento toda la historia. Sigo en shock, aunque de momento vamos a coger todo con pinzas, es cierto, hay que cogerlo todo con pinzas, explicaré por qué, pero por si las moscas... Cuando hace unos meses se anunció el lanzamiento de un nuevo Budokai Tenkaichi, que este Budokai Tenkaichi no sé si se va a salir este año o el que viene o el otro, ¿eh? No se sabe. Pero bueno, nuevas expectativas por nueva entrega de la saga de Xenoverse se vieron mermadas, pero es verdad que con la salida de Tenkaichi el Xenoverse 3 dices, hostia, ¿qué ha pasado? Ya no va a salir, ¿no? Pero bueno, todo ha cambiado en las últimas horas, o al menos eso es lo que parece juzgar en el mail que ha recibido Burkoll. Burkoll es un personaje bastante importante de habla inglesa, ¿eh? Un jugador de la saga Xenoverse muy famoso en internet. El caso es que Burkoll le mandó un correo a uno de los trabajadores de Bandai con todas las novedades o transformaciones que le gustaría que introdujeran en Xenoverse 3 para futuras actualizaciones. ¿Sabéis la respuesta de la empresa? Esta es una parte de la respuesta, que luego veremos. Sería genial explorar la posibilidad de incorporarlas en futuras actualizaciones o en el próximo Dragon Ball Xenoverse 3, ¿vale? Sí, lo has leído bien. Desde Bandai en Anko le han confirmado por correo que hay un Dragon Ball Xenoverse 3 sobre la mesa. Me he quedado totalmente congelado cuando lo he leído, pero ojo que hay que barajar todos los escenarios. Bueno, esto aparte de la historia a mí no me interesa, ¿vale? Vamos a ir a la historia principal. Esta es la noticia principal que está en francés, que está en un portal francés, ¿vale? Donde Bandai pues la ha liado un poquito, ¿no? Un poquito la ha liado con el tema de Dragon Ball Xenoverse 3. Y aquí tenéis el vídeo de Burkall, que vamos a ver ahora mismo, ¿vale? Tú cuando envías un ticket a Bandai en Anko... Vale, a ver si puedo poner el vídeo en... Vale, perfecto. A ver si puedo poner el vídeo en pantalla completa. Creo que sí, ¿eh? ¿Por qué no me deja ponerlo en pantalla completa? Ahora, ahora, tú cuando envías a Bandai en Anko un ticket, te contestan así por el Gmail, ¿vale? Y a Burkall le contestan, le contestan, lo voy a poner en HD, ¿vale? Y le dicen, hola Burkall, gracias por tu mensaje, estamos encantados de escribirte, gracias por tu mensaje, estamos encantados de, pues bueno, de conocer tu feedback sobre Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Gracias por, bueno, por el interés que muestras, por las habilidades despertadas que tú quieres introducir en la serie Dragon Dragon Ball Xenoverse, es Fast Tactical el feedback que das directamente con tus suscriptores, eh... Hablan también de la posibilidad de incluir el Ultra Instincto y el Super Saiyan 4 y el Orange para la transformación Namekusein, porque él le dice que podrían introducir el Ultra Instincto, el Super Saiyan 4, el Orange Namekusein, ¿vale? Entonces dice que... Pues bueno, pues dicen aquí que para el juego, para los arroyos del juego es interesante comprender a la comunidad, ¿no? A la comunidad del juego, es crucial entenderlos, ¿no? Entonces está bien tener el interés sobre nuevas transformaciones y nuevas cosas que pueden introducir en futuras actualizaciones, eso es lo que está diciendo aquí. Pero hay una parte, hay una parte, ¿vale? Que es esta de aquí, que os voy a enseñar ahora mismo, que es la que está en la pantalla central, ¿vale? Entonces dice, pues considerando las grandes visualizaciones, considerando la gente, existe una posibilidad de incorporar estas actualizaciones en un futuro, o sea, de incorporar todo esto en una futura actualización o en un Dragon Ball Xenoverse 3, ¿vale? Lo que esto significa, es más interesante de lo que nosotros creemos, lo que esto significa es que Bandai Namco ya no ha cerrado la puerta al Xenoverse 3, sino que están pensando en futuras actualizaciones para un futuro juego suyo. Como ya digo, esto puede ser un error ortográfico, que no creo que lo sea, ¿vale? Esto pueden ser muchas cosas, pero aquí lo dice bien claro. Podríamos incorporar, existiría la posibilidad de poder incorporar esto en futuras actualizaciones o en un Dragon Ball Xenoverse 3. O sea, aquí no hay margen a error, aquí es o actualizaciones o juego nuevo. Y aquí es donde entro yo, porque hemos hablado muchas veces en el canal sobre esto, ¿no? Ya he dicho que filtraron que se anunciaría el Dragon Ball Xenoverse 3 en 2023 y saldría en 2024, filtraron muchas cosas, que no las digo yo, las filtraron. Yo aquí estoy como un emisor, por así decirlo, ¿no? Pero no significa que la noticia la dé yo, eso quiero que quede bastante claro. Entonces, esto ha hecho saltar y disparar las alarmas en toda la comunidad. Estáis todo el día mandándome mensajes de Mark, has visto esto, has visto lo otro. Yo, sinceramente, y creo que yo lo puedo decir con el sentido de la palabra y lo puedo decir con conocimiento de causa, porque si hay alguien en la comunidad de Dragon Ball que ha confiado hasta el final en un Dragon Ball Xenoverse 3, si hay alguien en la comunidad americana, española, china, rusa, me da igual de dónde sea, ese soy yo. Yo siempre he creído y siempre creeré y creo que saldrá un Dragon Ball Xenoverse 3. Lo que no sé es cuándo. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, ¿no? Pero yo estoy seguro, 100%, que saldrá un Dragon Ball Xenoverse 3. Aquí tenemos una prueba más. Ya sabéis que los dominios de Xenoverse 3 están registrados, ya sabéis que ya se habla del Xenoverse 3, ya sabéis que han filtrado que se anunciaría y que se haya anunciado el Tenkaichi no significa que no pueda anunciarse un Xenoverse 3, ¿vale? Porque no sabemos cuándo saldrá el Tenkaichi y tampoco sabremos cuándo saldrá el Xenoverse 3. Puede ser un teaser cuándo se anunció el GTA V y cuándo salió, cuándo se anunció el Kingdom Hearts y cuándo salió. ¿Me entendéis? O sea, esto hay que mirarlo con una vista más amplia. Pero de lo que sí estoy contento es de esto, porque eso se acerca más a mi verdad y es lo que defiendo aquí en el canal y es lo que muchos de nosotros estamos defendiendo y es que el Dragon Ball Xenoverse 3 probablemente salga. Es evidente, ¿no? El Dragon Ball Xenoverse, la saga Xenoverse, sigue dando dinero, sigue dando dinero y sigue jugando gente. Nosotros jugamos en el canal, hay un montón de cosas. O sea, es decir, hoy he parado las misiones del DLC 16 para hablar de esto, porque me parece importante y me parece importante que alguien de Bandai Namco diga que esto se puede incorporar en futuras actualizaciones o en un Dragon Ball Xenoverse 3. Te lo están diciendo, te lo están diciendo, compañero, Dragon Ball Xenoverse 3 probablemente exista. No os creáis tampoco, no os digo que me creáis a mí, pero no os creáis tampoco que no va a existir. Está todo abierto y podemos llevarnos una sorpresa bastante grande. Para mí un Xenoverse 3 sería espectacular. Ya sabéis que ahora hay contenido, podéis añadir a los Namekuseins nuevas transformaciones, nuevos gráficos, nuevas cosas. Se pueden meter muchas cosas en un Dragon Ball Xenoverse 3. Incluso seguir la historia de Dragon Ball Heroes. Pero esto tenía que comentarse en el canal. Esto es lo que ha pasado al día de hoy. Burkola ha enviado un correo, le han respondido, se habla de Dragon Ball Xenoverse 3. Vosotros ya tenéis que decidir lo que creéis o dejáis de creer. Yo desde aquí deciros que los hayan sunidos, jamás seremos vencidos. Juegos en instant gaming muy baratos, muy, muy, muy baratos. Podéis ayudar al canal y por supuesto, también, importante decirlo, por supuesto también, el canal secundario donde estamos jugando a esta joya, Resident Evil 4. Y atentos a la campanita a este canal porque empezaremos con las misiones secundarias del nuevo DLC 16 y las nuevas habilidades que os voy a enseñar aquí en el canal. Yo siempre estaré aquí para informaros, así que espero un buen like, os suscribáis, redes sociales en la descripción. Y los hayan sunidos jamás sean vencidos. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao! ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.